Sueños y colores de mi país La música En este lindo día de sol, Luli y Seque tocan el tambor. Bajo las hojas de palma, sin cansarse, bailan y bailan. Suena el tambor y las maracas se armó una fiesta con la marimba. Escucha, Seque, mi flautita, dice Luli en voz bajita. El niño escucha, mira y aprende y luego aplaude a su amiguita. Adivina, Luli, lo que estoy tocando. Una guitarra, te estoy mirando. Estos chiquillos son ingeniosos y para la música muy talentosos. Sobre una piedra mueven la mano, como tocando un gran piano. Cuando sean grandes, quieren cantar, hacer canciones y hasta bailar. Es que la música les encanta, por eso pasa, canta que canta. Sueños y colores de mi país Recuperación. Ahora sí,��res de mi país. Gracias por ver el video.